Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Si eres nuevo, mi nombre es Maciel Dueña, soy cubana, soy actriz. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo. Como ya viste en el título, vamos a estar hablando acerca de la próxima novela cubana. Y es que antes de que arrancara todo esto de la COVID, estaban en proceso de filmación dos novelas de la casa productora. Tú, la novela de Lester Hamlet y Vuelve a Mirar, la novela de Ernesto Fiaio. Vamos a estar hablando acerca de Vuelve a Mirarte, Ernesto Fiaio, que es la novela que venía detrás del rostro de los días y que solamente le quedaban dos meses de rodaje y todo se detuvo con la COVID. Así que, sin más, empezamos. Comienzo diciendo que esta novela en un principio se llamaría Vida de mi vida, pero cambió al nombre Vuelve a Mirar porque la novela está a cargo, la música de la novela está a cargo de Raúl Paz, un eterno amigo de Ernesto Fiaio con el cual tiene muchísima química y los dos se entienden perfectamente bien. Raúl Paz ya había trabajado con Fiaio en sus dos novelas anteriores. La otra esquina, bajo el mismo sol o soledad, y ahora Vuelve a Mirar. Ellos son un binomio perfecto, se entienden a las mil maravillas. Fiaio nada más que le dice yo quiero esto y Raúl Paz es capaz de captarlo con una facilidad increíble. Entonces, como la canción, tema, decía Vuelve a Mirar, se decidió cambiar el nombre de Vida de mi vida a Vuelve a Mirar. La idea original de esta novela es de Pavel Alejandro Barrio Sosa. Los argumentos son de Pavel Alejandro, Amil Carzalati y Joel Infante. Amil Carzalati es el mismo guionista de la novela Entrega y de muchísimos trabajos para la televisión como Teleplay Pasos Firmes, Para Toda la Vida y muchos otros. Joel Infante es también el director de Pasos Firme y ha dirigido diferentes Teleplay para la televisión cubana. El guion de esta novela es de Amil Carzalati y Joel Infante. Otro binomio muy bien logrado para la televisión. La dirección general de la novela es de Ernesto Fiaio. El tema central de esta novela es el tratamiento de la vejez en el contexto familiar y social cubano de estos tiempos. Repiten actores de la novela El Rostro de los Días como Ulick Anhelo, Roque Moreno, Roberto Salomón, Tamara Castellanos, José Alejandro, Rubén Breña y Marcelo Martín, mi hijo. Se estrena como actriz Melissa Broughton Valdés, una muchacha recién graduada de la Escuela Nacional de Arte. Vamos a poder disfrutar en la pantalla también de Armando Valdés, el muchacho conocido por todos como el chala de la película Conducta. Lo vamos a poder disfrutar en la pantalla chica. Como parte del elenco de esta novela también está Juni Bolaños, Nieves Río Valles, Paula Ali, Manuel Porto, Miriam Socarraz, Rolando Schoen, entre otros. Los prometidos de Uda me habían pedido a gritos que les hablara acerca de la próxima novela cubana. Vamos a pedir que la situación actual que tiene el país pase lo más rápido posible y que las dos novelas puedan reincorporarse al proceso de rodaje. La de Lester Hamlet y Vuelve a Mirar de Ernesto Fialo. Y bueno, ya no queda tiempo para más. Les voy a dejar unas foticos para que la disfruten. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.